¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el GrabUp de junio y mi NOTBR del mes de julio. Antes de nada, perdonad si se mete algún sonido de la calle. No tengo puesto el ventilador, pero tengo que tener las ventanas un poco abiertas porque si no, no puedo grabar. Así que nada, empezamos. La verdad es que estoy muy contento porque este mes he leído 6 novelas y en general han sido muy buenas lecturas. Empecé el mes leyendo La pequeña Eve de Catriona Ward. No me pude esperar más. Lo acababan de publicar, no sé si fue a finales de mayo cuando lo publicaron. Creo que sí que el 26, 27 de mayo. Y yo ya en cuanto empezó el mes lo empecé a leer. Me ha gustado muchísimo. No sé deciros si me ha gustado más que La casa final de Needle Street. Tienen ambientaciones diferentes y es verdad que esta, por la ambientación y por el tema que trata, es mi rollo totalmente. Me ha flipado muchísimo la historia y, como siempre, la forma de escribir de la autora, que ya me enamoró en la otra novela. Y en esta, pues igual. Esta novela la han traducido ahora, pero la escribió antes que La casa, al final, de Needle Street. Y creo que tiene una nueva que se llama The Sundial, que se llama igual en inglés que una novela de Shirley Jackson, la del reloj de sol. En inglés se llamaba The Sundial también. Y nada, eso, que no quiero esplayarme mucho y con las novelas de esta autora, yo creo que si queréis leerla, cuanto menos sepáis, mejor. Solo os diré que tiene giros como en la anterior y que si os gustan las ambientaciones góticas, frías, oscuras y el tema de sectas, esto os va a flipar. Después leí en digital por la eBiblio Una Última Parada de Casey McKiston, que si habéis visto mi vídeo en el que recomendaba lecturas con personajes LGTB, pues ahí hablo de esta novela. Es una novela que Koba de Scrib Libros me recomendó porque yo creo que sabía que me iba a gustar. Tiene viajes en el tiempo, ¿vale? Es una novela romántica. Está catalogada como ficción Joan Adult, más que nada por la edad que tienen los protagonistas que están en los años de universidad. Y eso, tiene elementos sobrenaturales, fantásticos y me ha encantado, me lo he pasado genial. Me han gustado mucho las protagonistas, los secundarios también. Creo que es una historia muy cozy para leer en cualquier época del año y nada, que la recomiendo mucho, así que ahí la tenéis. Después una novela que había comprado hace un par de meses y que tenía muchísimas ganas de leer y pensé, que de junio no pasa, la tengo que leer ya sí o sí porque me muero de ganas de leerla. Y era Devoción de Hannah Kent. También hablé de esta novela en mi recomendación de libros con personajes LGTB. He leído las dos obras anteriores de la autora que me han gustado muchísimo. No sabría deciros si soy más de ritos funerarios o de los buenos. Yo los leí en orden de publicación, me leí primero ritos funerarios y después los buenos. Y esta novela, aunque tiene algo sobre a mitad de historia que da un giro y no tiene tanto que ver con las otras dos historias, para mí es que las ambientaciones que crea esta autora es que te sumergen completamente en el lugar en el que lo narran y los personajes creo que están maravillosamente bien creados. Y no es que no sabía deciros con cuál me quedo de las tres. A mí no me ha decepcionado esta novela para nada. Es verdad que creo que si no has leído nada de la autora, mi consejo es que esta sea la última que te leas para acostumbrarte un poco a su estilo de escritura, pero a mí me ha gustado muchísimo y estoy segura de que voy a releerla como sus otras obras. Una de las últimas novelas que he podido encontrar en castellano del autor, que tenía muchísimas, muchísimas ganas de leer. Os hablo de Las Poseídas de Stedford de Ira Levin. Es una novela muy cortita, o sea, esto en un par de tardes lo leí. Es que no me defrauda. Para mí Ira Levin no me defrauda nunca, nunca. En las novelas que he leído del autor, soy feliz. Siempre, en todas, en todas tiene mucha crítica, en todas hay ese, no sé, como ese sentimiento de que algo muy turbio está pasando, muy oscuro. Y efectivamente, esta novela tiene adaptación al cine, que si no me equivoco, tiene varias, creo, pero así la más conocida es la que interpreta Nicole Kidman, que se llamaba Las Mujeres Perfectas. Yo vi la película hace un montón de años y no, o sea, recordaba más o menos de lo que iba, pero no la recordaba bien. La novela, ya os dijo, crea un clima fantástico y me ha gustado muchísimo. Como todo eso, aparte de la historia de ficción en sí, toda la crítica social y todo lo que va metiendo el autor en cada conversación, en cada escena, es que es una pasada. Es un autor bastante descatalogado, yo lo sé, pero si podéis conseguirlo de segunda mano, en bibliotecas, os lo recomiendo muchísimo. De verdad, no os defraudará. Después leí Apartamento 16 de Adam Neville. Es un autor que me había recomendado mucho Nelly. Es un autor también que no han traducido mucho a castellano y también está bastante descatalogado. Creo que ya os lo... no sé si os lo comenté... no, por Instagram. Hay dos películas en Netflix que son adaptaciones de su obra. Una a la más conocida es El Ritual. Y bueno, yo encontré Apartamento 16 en el libro de bolsillo y lo compré. Tengo que deciros que posiblemente haya sido mi peor lectura del mes. Creo que mis expectativas estaban súper altas. A pesar de que creo que la historia que quiere contar Adam Neville aquí es muy interesante. Tiene un trasfondo muy guay. Y todo el tema de esa oscuridad y mezclada con esos sueños, esas ideas que nos cuenta en la historia. Creo que está muy bien. Creo que me falla la ejecución. Empieza muy bien la historia. Te engancha desde el primer momento. Pero llega un punto a mitad de la historia que se desinfla. Que se enrolla demasiado con muchos temas que al final no acaba de poner en su sitio. No sé, o sea, como que los deja descolocados ahí. Y el final es súper apresurado. Esta novela tiene 400 páginas y el desenlace ocurre prácticamente en dos páginas. Entonces me ha parecido como que el nudo era muy extenso y que te sacaba un poco de la historia. Y que al final ha sido muy apresurado. Yo os digo, a pesar de que la historia en sí, la idea, me ha gustado, no me ha gustado la ejecución. Y tampoco, o sea, creo que la escritura no es algo que diga... Buah, pero es que me gusta la forma que tiene de contarlo. No sé. Bien, eso no quiere decir que no quiera leer más obras del autor. Y no he visto las adaptaciones de Netflix, así que las veré seguramente. Porque ya os digo que la ambientación y la idea que he de contar sí que me ha gustado. Pero bueno, a lo mejor es eso. Iba con las expectativas demasiado altas y... Pues bueno, se quedó ahí un poco a mitad. Y por último, por fin, me he estrenado con Marina Tenatena. Una escritora española de Fantástico. Que pues últimamente estaba escuchando hablar mucho de ella. Insólita ha publicado dos de sus novelas. Y aunque la otra que tiene, que es la segunda que ha publicado, que es Nos devoró la niebla. Creo que va a ser mi rollo total. O sea, por la sinopsis y todo, creo que va a ser mi... O sea, lo que me mola. Pues quería empezar con la primera que habían publicado en esta editorial. Que tiene más novelas. Creo que en Literad tiene publicada... Y no sé en qué más editoriales voy a investigar para conseguir más de la autora. Porque me ha gustado mucho. Bueno, es Brujas de arena, ¿vale? O sea, lamentación de esta... O sea, ¿queréis leer una novela para verano, veraniega? Brujas de arena, ¿vale? En el maldito desierto. O sea... A ver, yo cuando estaba leyendo esta novela, no he podido evitar imaginarme al grupo de mujeres de Mad Max Fury Road, ¿vale? O sea, yo he creado esta historia con la imagen de ellas. Creo que es un símil... A mí me parece... Me resulta muy guay. Y por ahí tiene su punto. O sea, imaginad que vais a leer una historia que ambientalmente podría estar perfectamente contada. Contada en el universo de Mad Max. Me ha encantado. Me ha encantado muchísimo. Y me falta por leer el relato que está en Matrion. No lo he leído. Lo tendré que leer estos días. Pero en general, la historia, los personajes, la ambientación, todo lo que cuenta, me ha parecido muy genial. Así que estoy deseando leer la otra novela de la autora. Recomendada. Cien por cien. Hasta aquí mis lecturas de junio. Y a ver... No tengo muy claro mi no TBR. Creo que voy a hacer... Bueno, estoy pensando en unos cuantos libros para leer en verano en general. Y qué pasa, que en unos días es mi cumpleaños. Y pues tampoco quiero hacer una lista muy cerrada. Porque espero que algún libro me caiga de regalo. Yo he dejado ahí mi lista de deseos. De... Bueno, de Amazon. Pero bueno, la he dejado ahí. Se lo he pasado a familiares, amigos. La dejaré en la cajita de información. Ya, para aprovechar. Pues ya os la dejo ahí. Y no sé, también por si queréis apuntar ideas. Y nada, pues eso. Que entonces no está cerrada del todo. Porque si me regalan algo que tenga mucha ansia de leer ya. Pues lo voy a leer, lógicamente. Ya sabéis que mis no TBRs son no TBRs. Pero bueno, os voy a enseñar algún librito que he cogido aquí. He empezado, que llevo 60 páginas. Bienvenida a este mundo pequeño de Fanny Flag. Es de las que he conseguido de la autora. La última novela que tengo por leer. La tercera y última. Tengo fichada en las páginas de segunda mano dos más. Que están reducidas, descatalogadas. Así que en estos días voy a intentar conseguirlas. Para tenerlas ya. Porque voy a terminar esto. Y no voy a tener más de Fanny Flag. Y me da algo. Tengo las luminosas de Laura Mbeukes. Este lo compré junto con la pequeña Ed. En un pedido a Gigames. Y quiero leerlo por dos motivos. Porque hay viajes en el tiempo. Y porque... Bueno, por tres motivos. Porque hay adaptación en Apple TV. Que han hecho. Que dicen que es estupenda. Y porque Silver tiene un nuevo podcast estupendo, maravilloso. Y ha hecho un especial hablando de la novela y de la serie. Y entonces yo no lo he escuchado. Para no hacerme spoilers. Y quiero leerlo ya para poder escuchar el podcast de Silver. Que os lo dejaré en la cajita de información. ¿Vale? Por si queréis ir a bichear un poco. Y nada. Pues este seguramente caiga julio-agosto. Pues tengo a Stephen King con Cementerio de Animales. Que voy a intentar también leerlo este verano. Creo que es una buena lectura para verano, ¿verdad? Tengo Estío de Edith Warholme. Que lo compré hace unos días en la Rerrit. Y por la temática, la ambientación. Pues también para verano. Bueno, intento de los libros que tengo pendientes coger alguno que esté ambientado en verano. Para después pues haceros vídeos chachis y en plan libros fresquitos para el verano. Y esas cosas. Ya sabéis que yo soy monotemática. Monotemática no. Soy lectora ocasional tampoco. A ver, Laura. Soy lectora estacional. ¿Vale? ¿Qué más? Pues tengo otro Dinkon. ¿Vale? Porque este es el año de Dinkon. Y he escogido de los que tenía la Feria del Terror. Que es cortito. ¿Vale? Tampoco quiero meterme mucho tocho así en verano. Y además ya con el de Fanny Flag tela. Es cortito. Y este también. Las ferias siempre me recuerdan a la época estival. ¿No? De las ferias ambulantes y demás. Así que creo que también puede ser una buena ambientación. Tengo Kawaii Pin pendiente. Que todavía no lo he empezado. Porque ya os digo que yo hice mi no TBR. Pero luego me surgen cosas. Tengo los dos últimos de la serie de Sienna Magai. También. Este también lo quiero leer en verano. Que tengo muchos. Tengo la badia de Northanger. Northanger. De Jane Austen. Perdonad por mi pronunciación. Que el año pasado me leí Persuasión en julio. Y también quería hacer así un poco como cada año. Y quería leerme este. Tengo un libro de relatos. En la celda había una luciérnaga de Julia Viejo. Este además creo que es que lo voy a devorar. Así que este también lo quiero leer en breves. Y por último. Agentes de Dreamland. De Kailin R. Kiernan. También. Libro cortito. Que tengo muchas muchas ganas de leer. Y también por la temática. Creo que es muy de verano. Para leer en verano. Una historia. Ciencia ficción. Terror. No sé definirlo todavía. Sí. Yo creo que es bastante terror cósmico. ¿No? Algo así. Bueno. Esto es muy veraniego. ¿Verdad? Y hasta aquí. Mi no TBR. Pues ya os iré contando. Como voy a ir grabando un poco de vlog. En este mes de julio. De cumple. Os haré book haul de los regalos de cumple. Os iré contando las lecturas. Pues ahí ya iréis viendo exactamente. Qué voy eligiendo para leer. Y nada. Si os ha gustado el vídeo. Dar a me gusta. Compartir por vuestras redes sociales. Si creéis que es interesante lo que cuento. Y no os olvidéis a dar a la pestañita de seguir. Suscribir. De YouTube. Es suscribir. ¿No? Sí. Pues eso. Suscribiros. Y darme una alegría. Que falta muy poco para que lleguemos a 3.000. Y a lo mejor cae alguna sorpresa. Un besito. Adiós. 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 Adiós.